¡Bienvenido! Este es el ping pong de la voz del hincha. ¿Nombre completo? Francisco da Costa. ¿Edad? 28 años. ¿Estatura? En 85. ¿Dónde naciste? Brasil. ¿Tu debut oficial? ¿Cuál debut? 2013 fue. Yo tenía 18 en Ocoburgo. ¿Comida favorita? El asado. ¿Comida que no te gusta? La aceituna. ¿Top 3 de mejores jugadores de Bolívar? Yo, yo y después yo no. Es difícil, ¿eh? No, me gustan todos. Tres nomás. Yo voy a decirlo, pibe. Me gusta mucho Úlcera, Lucas Chávez y Miguel. ¿Tu mejor gol en Bolívar? Ya saben. ¿Saben contar hasta 18? Presiona, roba y se mete Bruno Sabio. Desborda Sabio. El centro. Gol. Antes del minuto. ¿Qué antes del minuto? Los primeros segundos del partido. ¿Tu mejor momento en el clásico paseño? Bueno, ese. Pues después me ahogué también. No daba más. ¿Tu peor momento en el clásico? Cuando nos empata, ¿no? ¿Tres palabras o frases favoritas de tu país? Saudade, churrasco y chuchubo. ¿Bailar o cantar? Ay, bailar. ¿Canción favorita? Se llama la del vestuario acá, la de Titi me preguntó. Ya. Pero ahora sale una en Brasil, se llama Taoquei. Está muy de moda, me gusta. ¿Tu ídolo en el fútbol? Eh... Leonardo. ¿Qué te compraste con tu primer sueldo? En comida. ¿Foto favorita del niño y por qué? Eh... una que estoy en Navidad, de estudio de fútbol con mi mamá, me regaló una pelota, tenía seis años. ¿Quién tiene la mejor sonrisa en Bolívar? Me gusta la sonrisa de Brian, me gusta mucho. ¿Compañero más divertido? Patito. ¿Y el más aburrido quién es? Le vamos a castigar, Diego, vos, el más aburrido. ¿Qué es lo que más te gusta cuando jugás un clásico? Hacer gol, ganar y hacer gol. ¿Qué es lo más raro que te ha regalado algún fan tuyo? Salió una notificación en Instagram que me etiquetaron, era una hincha de tigre, me regalaron una cobija con mi foto. ¿Qué significa Chucky para Fran D'Acosta? Un hermanito. ¿Qué es lo que más extrañabas de Bolívar? Eh... el vestuario, claro. ¿A quién querés menos, a los periodistas o a los árbitros? Yo amo a los dos, ustedes saben.